Los ocho obispos de la provincia eclesiástica Valentina concluyen su reunión de dos días con un llamamiento a su respectiva diócesis para tomar conciencia de la necesidad de potenciar a todos los niveles la pastoral vocacional. Tras analizar los informes encargados previamente a los responsables de pastoral vocacional de cada diócesis que también han participado en la reunión, los obispos han destacado la importancia de la oración y la urgencia de asumir como responsabilidad de todos la animación a las vocaciones al sacerdocio. Todos sabemos que la vocación es amplísima, vocación a la santidad, vocación al matrimonio, a la vida consagrada, pero nosotros hemos estudiado estos días sobre todo la vocación al ministerio sacerdotal, que es un aspecto esencial en la vida de la Iglesia y que nosotros no podemos olvidar. Por eso, primera oración, propuesta explícita, valoración expresa del seminario menor, seminario en familia, todo aquello que pueda ayudar a niños, adolescentes y jóvenes a acompañarles en la vocación si tienen realmente inquietudes para ser sacerdotes. Y después también pensar que es una responsabilidad de toda la Iglesia. Los padres, los profesores, los catequistas, todos debemos dar una valoración positiva de este proyecto y de este futuro para la Iglesia. Y por eso pedimos a todos la colaboración máxima en este sentido. La cultura actual no facilita las cosas, pero pedimos a los cristianos que favorezcan realmente el acompañamiento espiritual de los jóvenes. Por otra parte, respecto a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que presidirá el Papa Benedicto XVI en Madrid el próximo mes de agosto, los prelados han encargado a los respectivos delegados de Pastoral Juvenil que preparen un proyecto que recoja los mensajes del Santo Padre y el resultado de la jornada y pueda consolidarlos en líneas de actuación concretas en cada diócesis. En ese sentido, el segundo gran tema ha sido la Pastoral Juvenil. Coincidiendo con la venida del Papa, en la Jornada Mundial de la Juventud, estamos también elaborando un futuro proyecto que consolide las indicaciones del Santo Padre en Madrid y que consolide nuestra acción pastoral con jóvenes de todas las diócesis de la provincia. En la reunión presidida por el Arzobispo de Valencia han participado los obispos de Alicante, Castellón, Mallorca, Menorca, Ibiza, Tortosa, además del Obispo Auxiliar de Valencia y el Vicario General.